Vuelve el hombre al polvo de donde salió Vuelve las olas al mar Vuelve el invierno en diciembre Vuelve el mar a quien hace el mar La vida de este corazón Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste Me enteré Que te vieron caminando sola y llorando en la calle Me enteré Que no duermes en la noche dando vueltas en la cama Yo me enteré De todo lo que te hicieron después que tú me dejaste Me enteré Que tu corazón ha arrepentido ahora es que me ha La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Y ahora te pasas llorando en la calle Me enteré Me enteré Que no duermes en la noche dando vueltas en la cama Yo me enteré De todo lo que te hicieron después que tú me dejaste Me enteré Que tu corazón ha arrepentido ahora es que tú me enteré Que tu corazón ha arrepentido ahora es que me ama Cuando la vida pasa la factura aunque no quiera la tienes que pagar ¿Qué la haces? Aquí la paga y todo lo malo le viene pa' atrás Júgate con mi corazón pero el tiempo me dio la razón Viste que mala decisión porque saltó el precio de la traición Y ahora te pasas llorando Muy triste La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste Vuelve el hombre al polvo de donde salió Vuelve las olas al mar Vuelve el invierno en diciembre Vuelve el mal a quien hace el mal